hola buenos días a todos y todas e inicia el mes de noviembre un mes bien 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 especial porque es el mes donde inicia la magia en este mes vamos a ver como materializados o concretados todos los procesos que venimos haciendo desde el principio de año cierto entonces es un mes bien especial porque es un mes de gran movimiento a nivel de pareja para fortalecer la pareja o para cerrar ciclos en pareja que pueden ser tóxicos y tormentosos también es un mes donde todos los asuntos legales ventas negocios escrituras compras todo eso también va a darse todo lo que estaba estancado que de pronto tenías una propiedad que no se vendía alguna situación que no avanzaba a nivel laboral todo eso se va a empezar a dar todos los movimientos entonces cambio de empleo creación de empresa todo eso entonces es un mes bien maravilloso en el que necesitamos estar muy centrados y tener una visión muy aguda tratando de reconocer el aprendizaje más allá de la forma entonces también pues por eso les cuento que este mes no vamos a hacer mensaje diario sino que este mes vamos a hacer reflexión diaria porque ese proceso de reflexión diaria nos va a permitir reconocer la experiencia en gratitud de todo lo que se va moviendo es un mes de mucha 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 magia entonces nos vamos a estar preparando desde ahí para que en diciembre iniciemos un proceso de creación de conexión del mago interno bien especial vamos entonces a hablar signo por signo empezamos con el signo de aries el signo de aries nos dice es el tiempo de conectar la familia necesitamos estar en gratitud y en armonía con nuestros seres queridos estar en paz reconciliarnos escuchar darnos un abrazo pedir perdón y perdonar entonces este mes para los arianos es un mes en donde es propicio facilitar encuentros en familia madre padre hermanos abuelas abuelos la pareja que también es familia y los hijos cierto entonces es un tiempo de mucha unidad para los arianos para los del signo de tauro es un tiempo bien bien especial porque porque los los taurinos van a aprender y van a sentir esa necesidad de conexión con su ser interior de ser fieles a sí mismos de no ceder por complacer al otro entonces es un tiempo para ser muy sinceros con nosotros mismos es un tiempo bien especial porque este esos movimientos de poder establecer límites decir sí o decir no cuando así lo sintamos también genera movimientos afuera y esos movimientos afuera van a generar entonces que muchas cosas se muevan también a nivel de relaciones a nivel laboral a nivel social a nivel familiar es un buen mes para los los taurinos el signo de géminis tiene una gran tarea es un reto gigante porque necesita aprender a sanar sus relaciones la relación consigo mismo y la relación con los demás géminis aprender a soltar aprender a aceptar el proceso de los demás aprender a bendecir y valorar los procesos de los seres que tenemos alrededor es un tiempo géminis para que liberes ese estado de desaprobación siempre hay una tendencia desde los géminis por ser tan duales en algunos casos de generar desaprobación y creer que los demás no pueden y generar un estado de perfección entonces es el tiempo para pulir eso y que ese géminis que tiene toda la posibilidad de generar un centro perfecto de equilibrio para ser magos pueda avanzar y fortalecer a ese nivel también seguimos entonces con el signo de cáncer cáncer nos dice conéctate con tu océano interno qué quiere decir conectarse con el océano interno conectar la emocionalidad es un tiempo entonces es un mes para sanar las emociones miedos iras inseguridades rabias tristezas ese sentirme vulnerable frente a la acción del otro es un tiempo para reconocer que no debo tomarme a personal los las opiniones los gestos los procesos que los demás me comparten simplemente comprender que ese ser está en su propio proceso y comparte la información que tiene pero es tu responsabilidad solamente recibir aquello que te engrandece que te enriquece que te permite sanar y observar si determinadas situaciones te mueven emocionalmente porque ahí es donde está tu herida para trascenderla el en ese océano y sacar todo aquello que no te beneficia seguimos entonces con los signos de leo y leo tan hermoso este mes para leo está muy muy conectado muy sincronizado precisamente porque es un mes de cambios y leo está siendo invitado a trascender el pasado dejar atrás del pasado soltar no implica olvidar recordemos que finalmente sanar no implica olvidar sanar implica estar en gratitud con la experiencia vivida y dejarla en su lugar porque ya cumplió su tarea entonces vamos a dejar de anhelar vamos a reconocer si realmente estamos en este presente o aún estamos añorando algún proceso del pasado es muy importante que lo tengamos en cuenta amigos leones para que abramos espacio para que esa magia pueda expresarse y todo pueda ponerse en su punto y su lugar seguimos entonces con el signo de virgo este mes para virgo representa la alegría este mes para virgo representa el avanzar entonces virgo necesitamos conectarnos con todo lo que te de alegría con todo lo que te de bienestar con todo lo que te de plenitud porque estás elevando ascendiendo en frecuencia y para eso necesitamos vibrar muy 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 alto seguimos entonces con el signo de libra el signo de libra está supremamente conectado con el universo está conectado con los ángeles con los arcángeles con los maestros ascendidos con los seres de la naturaleza tienes toda 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 la posibilidad de escuchar mensajes celestiales pero para eso necesitamos estar atentos en este presente y estar atentos a las señales entonces ponte agudo cualquier mensaje que recibas hace una pregunta que el universo te va a responder a través de señales atrás de una persona que te da un mensaje a través de un letrero que es en la calle todo 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 te va a estar hablando este mes seguimos entonces con el signo de escorpio y los escorpio este mes necesitan realizar un proceso muy importante de transformación y ese proceso de transformación implica liberarte de todo lo tóxico limpiarte limpia la casa la ropa que ya no te pone los zapatos que ya no utilizas la silla que ya no te gusta la sábana que ya está muy viejita y que no te sientes a gusto las amistades que no te están aportando energía en positivo que son seres que de pronto te cargan o que vibran en una frecuencia muy baja o densa libérate de todo aquello que es tóxico porque necesitas limpiarte porque vienen cosas maravillosas en este mes a finales de este mes y a principios del otro pero para eso necesitas abrir el espacio entonces necesitas tener fuerza y gran 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 determinación para decir adiós a lo que no está alineado con tu proceso así que mucha fuerza seguimos con el signo de sagitario y los sagitarianos les va a encantar este mes porque es el mes de la expresión de la abundancia mejor dicho sagitarianos abran los brazos extiendan los brazos porque todo lo que han venido trabajando todo lo que han venido pidiendo va a estallar ¿sí? entonces muy importante pensamiento positivo disposición a recibir observemos como estamos en el merecimiento y en la capacidad de recepción porque pueden llegar todas las bendiciones pero si nos da pena recibir pues entonces no va a llegar mucho ánimo y muy concentrados pues en esa capacidad de recibir seguimos con el signo de capricornio capricornio este mes para ti va a ser vital porque te va a permitir al fin y por fin conectarte con tu misión de vida y cuando te conectas con tu misión de vida conectas la plenitud conectas la armonía conectas el bienestar conecta la paz interior conectas la abundancia también así que fieles a sí mismos sigamos el corazón no la mente porque la mente la dirige en ocasiones el ego el corazón sabe lo que el ser necesita así nos parezca muy loco esa misión sigámosla escuchémosnos porque de esa manera todo va a fluir más amorosamente el signo de acuario acuarianos acuarianos para este mes tenemos muchos cambios muchas transformaciones todo lo que te has negado a concretar desde tu voluntad el universo ya no te va a dar más tiempo y finalmente que va a ser te va a dar la patadita la buena suerte te va a dar el impulso para que puedas vibrar para que puedas retornar a conectarte con tu niño interno y desde esa conexión con el niño interno pues adivinen que el disfrute total de la existencia necesitamos volver a ese niño interior que está concentrado en lo que quiere fijo enfocado en lo que desea hacer jugar comer dormir concentrado en su deseo principal liberémonos entonces amigos acuario de esa estructura mental que nos conecta con un miedo sinoparalizante que nos impide actuar es el tiempo de avanzar y finalmente entonces nuestro signo de piscis los pescaditos los pececitos este mes va a ser maravilloso porque va a ser como sentir y conectar una ráfaga de aire fresco va a ser reconocer el trabajo realizado la gran labor la dedicación la oportunidad para darte el espaldarazo y felicitarte por todo cuanto haces y eres este entonces es el horóscopo del mes deseo que lo pongan en práctica que lo tengan en cuenta que lo escuchen varias veces que recuerden sí y compártanlo por favor con todos los seres que aman para que vivamos más conscientes esta experiencia de vida en este plano tierra muchas bendiciones chao 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 chao